hola buenas pues ya tenemos el evento y el banner de los pijamas vale en el vídeo de la review que hice del evento bueno del banner tuve un pequeño error vale dije que la yun yun era del evento regalada no lo es la yun yun es del banner vale estaré aquí en info lo podéis ver tenemos la megumin la wizz y la yun yun vale entonces quién nos regalan en el en el evento si venimos aquí evento la que nos regalan es la darnes de pijama vale se puede ver aquí la de pijama voy a hacer una review rápida de ella primero de todo es una darnes vale eso ya ya sabe la calidad de que tiene la darnes de que me sea un montón y el ulti es bastante meh tiene un taunt y un aumento menor de defensa física de los aliados y tiene un ataque que va a fallar la mayoría de las veces y por una recuperación menor a los aliados ya está o sea tiene un buffo de pequeño de defensa y una cura y el de fuego con resistencia al viento no 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 vale ni siquiera para este evento o sea tier de darnes vale ya está review hecha del personaje no molesteis en gastar los materiales vale para comprarlos hablando de eso vamos a hablar sobre el canje vale los materiales de darnes esquipearlos totalmente cuál sería el orden de este evento de lo que hay que comprar como siempre lo primero la poción de de cuatro estrellas vale eso lo primero luego vendríamos a las medallas primero la de axis y luego la de eris que tenemos 10 y 1 el oro si lo necesitas lo podéis comprar como veis aquí este este evento ya lo digo este fue el tercer evento del juego o cuarto creo en la versión japonesa entonces tiene menos cosas la tiene como veis nada más hay pilas de mejora de las más rancias no hay nada de plata ni de oro para comprar pero bueno tomarlo con calma vale el evento yo compraría el mithril luego después de comprar las medallas los cálices si los necesitáis el mithril los papiros de la espada pueden estar bien y los colmillos de dragón también y la poción de habilidad también y luego ya lo que quede pues lo que lo que vayan necesitando vale eso sería lo lo óptimo a comprar vale el evento pues funciona como los otros eventos que hemos tenido tener las misiones normales y las difíciles las difíciles recomendado hacerlas las tres veces diarias ahora mismo las he hecho solamente una vez para para llegar a desbloquear el boss la historia pues la veis cuando queráis y ahora vamos a hablar del boss el boss este es un boss que hace daño de oscuridad vale los ataques mágicos de elemento oscuridad son efectivos y la resistencia a la luz y el ser al sellado te harán ventaja vale se mete sellado también entonces antes de esto bueno primero tenéis que usar un equipo de oscuridad si lo tenéis yo por ejemplo pues tengo aquí el equipo ya preparado la melisa la megumin de verano que es la megumin buena no lo hubo la del barrio este que como dije es bastante mala lo que usaría la al agua al aire y a la cierra entonces me falta por hacerme los pendientes los que pueda hacerme vamos aquí un momento me los hago si tenéis ahorrados aprovechar y os los hacéis bueno ya que aparte pues ha salido el nuevo bastón vale aquí el de tierra pendientes tenemos aquí los voy a hacer dos pendientes de los de tres estrellas que lo voy a hacer ya un pendiente y dos pendientes de aquí tengo para hacerme uno pero no hay no está justamente el de luego podría ponerme uno de resistencia al sellado no coincide con que tenga ninguno vale si tengo uno aquí pero está mal la cosa vale para ese voy a hacerme uno de estos pequeños vale por tener al tercer personaje con resistencia también es mejor llevar uno de estos pequeños que que no llevan nada de resistencia vale y vamos directamente al boss ahora a ver la segunda dificultad cuánto aguanta que nos dará una idea de la tercera la tercera será lo haré mañana en stream y luego haré un vídeo para el próximo día vale o sea mañana hoy vale que son las tres de la mañana ahora vale cuando esté haciendo este vídeo venimos aquí normal tiene que ser un paseo obviamente vamos a ponerle a esta diría que a esta a esta que entonces ya tiene que morir pero ya veremos cómo pega el boss si aguanta si no igual le cambio el pendiente se le voy a poner el segundo pendiente sí porque tiene que aguantar viva va a tirar la explosión y entonces que entre la siguiente y de momento así vamos a ir bien a ver qué tal está el boss respecto a un boss de evento número 3 del año respecto a los anteriores que eran pasados seis meses como veis el silencio va a dar bastante por saco y va a dar bastante por saco el silencio a ver si podemos hacer la segunda en un turno a ver si podemos hacer la segunda en un turno que estaría estaría realmente bien poderlo hacer en un solo combate la segunda dificultad si no pues ya cambiaré cosas cambiaré cosas si veo que puedo hacerlo pero el boss anterior se nos quedaba a nada lo logré matar una vez en todo en todo el evento en una ronda vale los silencios estos pastillan bastante y baja el ataque físico baja el ataque físico va a estar difícil hacerlo en un turno sin un equipo de magos va a estar difícil parece que no va a ser posible matarla en un turno si no tenemos un equipo de magos de oscuridad vale así que bueno pues seguiremos como estábamos hasta ahora pero gasta 15 boletos en vez de 20 o sea es más barato más barato de hacer por lo que acabo de ver lees el mensaje que era de 15 boletos en vez de 20 y la tercera dificultad yo creo que será de 4 lo tenemos que hacer en 4 rondas lo normal 4 o incluso 5 depende de lo que pegue tiene bastante defensa física el boss este aguanta bastante se nota que está hecho para ir con magos es lo que hay en el banner pero como sabéis pues el banner este no es que sea muy bueno para tirar luego tendremos el experto que ya lo haré vale lo dicho el boss si tenéis magos de oscuridad usarlos bajará más rápido vale si no pues usar lo que tengáis y seguir farmeando no hace falta tampoco en este evento como veis aquí pues nos han reducido el coste en vez de 20 y 25 que creo que costaban cuestan 15 y 20 así que oye mejor vale menos coste que tenemos que dejarnos en puntos del evento y bueno esto va a ser todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Konosuba Díaz Fantásticos y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Twitter y mi Discord así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo chao